No pueden ir cada uno a defender el color que quieren. O sea, por favor, no, no... Señor Valor, le pido por favor, ir hacia el lugar de las camisetas y colocarse la camiseta de las Cobras a partir de este momento. El público de esto es guerra y los seguidores de las Cobras lo verán jugando con la camiseta celeste. Y queremos saber si es igual de Guerrero. Tener a Patricio creo que es un lujo para cualquiera de los dos equipos. Yo voy más allá de eso. Yo creo que cada persona tiene el corazón identificado con un equipo. Creo que Yasmín Pinedo es la cobra personificada en una persona. Creo que yo soy igual, creo que Benjamín desde que entró es una cobra. Hay gente que ha ido cambiando, que está en un o otro equipo. Creo que no es el caso de Patricio. Creo que sí hay ciertas personas que están identificadas al 100% con un equipo. Entonces, obviamente para las Cobras es algo bueno tener a Patricio, pero lo vamos a recibir de la mejor manera, pero si va a dar el 100%. No queremos a alguien que esté pensando en el otro equipo y que ya no juegue como lo hacía antes. Señor Monchela, acá nadie tiene corona. Todos los guerreros, todos han pasado por ambos equipos. Todos los guerreros, Melisa Loza, Quina Malpartida, Sheila Rojas, Francesca Ziñago, Cachaza Reani, Nathalie Bertis, Zuli Saez. Todos, todos han pasado por ambos equipos. Y aquí nadie tiene corona. Y si respetamos la posición del señor Eskenazi y del señor Borchela porque son capitanes, pero nadie más podrá decidir lo que nosotros tenemos que hacer. El tribunal sabe por qué lo hace. El tribunal sabe por qué el señor Patricio tiene que ser una cobra. Queremos verlo con la camiseta. A partir de este momento, el señor Patricio forma parte del equipo de las cobras. Le pido que se coloque el uniforme inmediatamente. ¿Podemos escuchar a Patricio? ¿Hemos hablado todos de Patricio? Nada. Creo que todos queremos escuchar a Patricio. 30 segundos. Sabemos que no va a influir mucho. Corren a partir de este momento. Perdón. Sí, en verdad creo que no tengo más opción. Caballero, va a tener que ir a las cobras. Lamentablemente es mi trabajo y si quiero mantenerlo tengo que obedecer lo que dice el tribunal. Agradezco mucho las palabras de Nicola. Obviamente voy a dar todo. Estén las cobras en los leones porque yo soy un guerrero. Pero eso sí te lo digo Nicola. Lamentablemente mi corazón va a ser león y siempre lo va a ser. Vamos a abrir por favor la tabla al señor Patricio. Colóquese la camiseta y veamos el puesto número 6. Abrimos la tabla en el puesto número 6 de los hombres. Y que Parodi y Angie Arizala. Señorita Arizala, acérquese al centro del centro. Usted lo divulgó. Usted lo pidió. Y lo dijo. Y esta vez el tribunal no se va a retractar. No por un capricho de un día. Usted lo pidió. Y eso es lo que vamos a hacer. A partir de este momento. Usted quiere estar con su mejor amiga. Usted forma parte del equipo. De las cobras. Y que el balón al centro. La cara de Patricio Parodi. Yo no sé si a usted, señores del tribunal, que no les importa mucho la verdad. Es desencajado completamente. Jasmine también, por supuesto. Por supuesto. No se preocupe, estas cosas pasan. No, no pasan. Esta cosa pasa. No pasa el mundo. Muy poco. Miren a la señorita... Han pasado un par de veces. Todo pasa. Un par de veces, nada más. Pero no ha pasado con íconos tan fuertes de equipos. De nada, señores del tribunal. Nosotros acá cantamos todo lo que ustedes desean. Señor Ike Parodi. Como ya he sabido. Queremos verlo competir y dar todo de sí. Pero sin la ayuda de su hermano. A partir de este momento. Usted forma parte del equipo. De los Leones. Ike Parodi. ¡Lleva el entusiasmo a los Leones! ¿Quién sigue, señores del tribunal? Vamos a abrir la tabla. En el puesto número 7. Vemos a Juan Antonio y Quina Malpartida. Quina Malpartida, por favor. Acérquese al centro del centro. Señorita Malpartida, usted ha hecho este jábaro. Usted ayer bailaba mientras la señorita Melissa hablaba. Y le dije que no todo es como usted cree. El tribunal tiene muchas sorpresas, como ya lo vio. Y esta vez, usted formará parte del equipo. ¡De los Leones! ¡Gina Timonita! ¡Malpartida! ¡El Leones! ¡Gina! ¡Gina, Gina, 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 Gina! ¡Qué es smooth! Bueno, el tribunal, estoy muy agradecida de la oportunidad una vez más de ser una Leona. Se los prometo, vamos a llevarnos al campeonato. ¡Esa! 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 Señor Juan Antonio, al centro, por favor. Hemos visto que el señor Juan Antonio está en el puesto número 7, superando a muchos de los antiguos en esta fiesta. Durante la semana, se ha superado y ha dado todo de sí, demostrando ser un gran guerrero. A partir de este momento, usted vestirá la camiseta de las cobras. ¡El bailaón! ¡Gina, Gina! ¡Gina, Gina, Gina! Siguiente. Solamente quiero hacerles recordar a todos los que están ahí, atrás de usted, señorita Joana. Sí. ¿Qué dos de ellos hoy quedarán fuera de usted? ¡No estén tan confiados! Estamos hablando de un hombre, una mujer, estamos hablando de dos mujeres, o no nos puede adelantar nada. Son los últimos de la tabla, como lo hemos dicho, durante toda la semana. Abrimos la tabla del puesto número 8. Puesto número 8, por favor. Y encontramos a Natalie Vertis y Gino Aceleto. Se acerca al centro, por favor, Natalie Vertis. Señorita Natalie, realmente ha sido un placer verla jugar durante toda la semana. Usted ha sorprendido al Perú entero. Ha ganado cada uno de sus juegos. Y ha demostrado que cuando quiere, puede. Señorita Natalie, a partir de este momento, el final quiere que entregue todo, todo de sí. Y formar a parte del equipo de los Leones. Natalie Vertis y Gino Aceleto, que lo vemos muy relajado. Vamos a pensar que está lesionado, y es por eso que no puede permanecer tanto tiempo de mí. No lo piensa, estoy lesionado. No me tutee, señora Aceleto. No la tuteo, simplemente de que le estoy diciendo lo que es. Estoy lesionado. Señora Aceleto, usted hace unos días se enfrentó al tribunal. Y sacó cara por su novia, cuando nadie lo había imitado. No queremos que usted defienda a nadie. Es su chica, su futura esposa. ¿Cómo no la va a defender? Usted defiende a su equipo. Y juntos, nos están desempeñando, como el tribunal quiere. Esta vez, señora Aceleto, no le daremos otra oportunidad. Queremos verlo jugar. Queremos ver que usted también podría llegar a ser un gran capitán. Usted ama a un equipo. Usted ama a una mujer. Y el tribunal le dará dos sorpresas. Después del corte, vamos a saber a qué equipo pasa el tiburón Aceleto. Esto es guerra. Gino Aceleto está esperando que el tribunal decida su futuro. Lo que puedo decirle al tribunal es que Gino Aceleto siempre quiere estar al costado de su novia. Siente que la protege. Ella se siente protegida. Y a mí eso, de verdad, me parece válido. Nada más tengo que decir respecto a eso. Gracias, señorita conductora. Yo sé que hemos tenido muchas diferencias en un montón de oportunidades. Vas a ver, vas a ver, tú vas a estar bien acá. Yo te voy a cuidar y yo te voy a proteger. Franja electoral, ya venimos. Nos habíamos quedado con Gino el tiburón Aceleto, pero vamos a hacer, vamos a recordar que el día de hoy dos de los chicos que están en la parte posterior del set, mírenlos bien, no han podido llegar a un punto, a un puntaje que los haya salvado. Está ahí, Vania, Ivana, la gatita, Andrea, el loco y el hombre rock. Uno de cada género se va el día de hoy. Sí, es increíble, pero así es el tribunal. Así es el programa, señorita Joana. Todos ellos sabían, a todos se les advirtió. Señor Gino Aceleto, Usted, ayer, dijo algo que el tribunal tomó en cuenta. Quiero estar en este equipo. Miren, dijo, somos los mismos de la segunda temporada. Somos los mismos que empezamos. El tribunal lo escuchó. Señor Gino Aceleto, A partir de este momento, usted, por favor, piensen en Jazmín. Tendrá que ir. Piensen en Jazmín, por favor. Al equipo de los Leones. ¡China Aceleto, el León! ¡El Tiburón no pares! ¡Sigue, sigue!